¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bueno, como ya habéis visto, hoy os voy a enseñar mi maletín de maquillaje. Es este que veis aquí. Y como me lo habéis pedido porque os enseñé la foto por Facebook, me pedisteis si podía hacer el vídeo, pues aquí lo tenéis. Os voy a comentar, como lo he limpiado, ahora lo vais a ver vacío y luego lo voy a llenar para que lo veáis bien. De las cosas que suelo llevarme a clase. Este maletín es de Inglot y cuesta 80 euros. Estaba entre comprarme este maletín o el de Sephora, porque yo al ser estudiante nos dan un 50% o un 40% de descuento en Sephora. Pero al final me decidí por este, además el de Sephora creo que es un pelín más barato, aunque sea sin el descuento, es un pelín más barato. Este es 80 euros. Y aparte que me gusta más el color así negrito, me parece más grande y más cómodo. Ahora os cuento por qué, ¿vale? Os lo voy a ir enseñando, a ver si veis bien las dimensiones del maletín. Como os decía, es de Inglot, 80 euros. Y bueno, se abre por aquí. Y la diferencia que hay de Sephora es que aparte, que creo que Sephora tiene en vez de... No sé si lo estáis viendo bien. Aquí sí, vale. Aparte que el de Sephora tiene dos compartimentos solo, este tiene tres en cada lado, creo, ¿eh? Tres bandejitas. Entonces tiene aquí tres bandejitas y en el de Sephora aquí tiene... Está todo dividido en compartimentos, en seis compartimentos. Y a mí eso no me termina de convencer porque así... No sé si se podrán quitar, ¿eh? Pero no me termina de convencer porque aquí, por ejemplo, puedo guardar las paletas, cosas que con los compartimentos no entrarían. Pero creo que se pueden quitar. Ahora no estoy segura. Ahora que lo estoy diciendo así, no estoy segura. Pero creo que sí, ¿vale? Y nada, aquí hay seis bandejitas que se pueden dividir. Se quita esto, lo podéis dejar sin estas cositas. Y está muy bien. A mí la verdad que me gusta mucho, le estoy dando bastante uso. Y ahora le voy a poner el maquillaje que suelo llevar y así lo vais llenito para verlo mejor. Me parece que es un maletín que caben bastantes cosas. No soy una zuca ni nada por el estilo, pero para llevar el maquillaje así está bien. Te caben bastantes cosas y es bastante asequible, ¿vale? Y ya lo tenemos aquí ordenadito. Os voy a ir enseñando un poquito lo que tengo en cada compartimento para que lo veáis como lo he organizado y ya está, ¿vale? Bueno, aquí como veis tengo labiales, labiales de MAC, de diferentes marcas, bueno, como veis. Aquí estos son diferentes delineadores de labios. Esto lo he destinado para los labios. Aquí son unos coloretes que tengo de MAC, ¿vale? Algunas sombras más grandes que no tengo en paletas, de colecciones, que suelen ser. O esta que me da la pena de botarla, la verdad. Luego aquí tengo algunos pigmentos, los que me compré en Londres. Este pigmento de MAC que me da unos tormentos que no veáis porque siempre se sale el polvito. No sé cómo pasa, pero siempre se sale. Aquí unos hidratantes de labios, unas sombras en crema, decatriz, labial, este labial de Inglot, algunos paint pots de MAC, delineadores. Aquí en los primeros compartimentos, luego ya lo abrimos. Esto es lo que me suelo llevar siempre a clase, ¿vale? Lo que más me hace falta. Y lo abrimos así, a ver que se vea entero. Y bueno, aquí ya por esta zona tendría lo que son los rímeles y algunos jumbo y el tubo para las pestañas. Aquí lo que es todo destinado a los ojos, lápices de ojos, delineadores, este iluminador, ¿vale? Aquí tengo dos paletitas de Inglot, una de labios y una de sombras, algunas esponjitas y algunas borlas. No sé si en España también se dice borlas. A veces ya con el idioma que ahora estoy aquí en Portugal lo confundo a veces. Aquí algunos glosses y algunos primers. Y por el otro lado ya tendría aquí unos coloretes de Nars, unas paletitas de Slip, unos polvos de MAC, bronceadores, el delineador este de Lars, unas pinzas para cuando pongo pescañas postizas y eso. Voy a cogerlo un poquito más para allá, que me caigo si no. Aquí unas bases, unas BB Creams, una crema con color, una base del deline Plus. Aquí ya sería lo que es la zona de correctores, esta prebase, un iluminador, los labiales que ya os he dicho y más o menos eso. Luego ya en la zona de dentro, porque no me entraba por los otros compartimentos. Lo que os decía de las paletas estas grandes, aquí tengo varias paletas, una de Elf, una de MAC, esta es Geyser, esta es Sombra de Chanel. Luego tengo aquí este producto, el Serum, un poco más bases por aquí, la Foundation, coloretes, el Bella Bamba, algunos labiales que no me traban por ahí, ya lo estoy desordenando todo, de verdad. Este iluminador de MAC, que me gusta mucho, el polvo, los polvos de Inglot, el rizador de pestañas, vamos, lo que no me entran, los otros compartimentos, ¿vale? Una crema y luego ya tengo otras dos bolsitas en las que guardo las brochas. Si queréis ponerme abajo en el vídeo, si queréis que haga un vídeo de mis brochas y como las tengo guardadas y todo, como me las llevo, donde las guardo para ir a clase y esas cositas, si queréis, me lo ponéis en la cajita de información. Y ya tengo otra bolsita donde guardo ya lo que son productos para desmaquillar, las toallitas y todo eso, ¿vale? Por eso, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mi malequín y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Hace dos años que estamos juntos. Gracias. Gracias por seguir siempre conmigo. Por seguir. Gracias.